Hola que tal, el Senor aquí con otro video de Retro Gaming, esta vez para continuar con The Legend of Zelda Vamos a ver si podemos con... ahora si acaba el templo número 6, ya recupero el escudo Vamos a ver como hacemos esto Esperamos pasarlo sin que nos quiten ni un solo corazón Vámonos Por cierto estoy con un joystick por si no deben hacer movimientos erráticos Ya saben que es por eso mismo Vamos a ver a la habitación del mal Uy güey Bien, perfecto Uy güey, la bola Mueran vatos, mueran Uy, no menos Oh, doble Listo, ya estos vatos ya no son tan problema Uy, 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 ja Ah, pero es que esa bolita no me deja usar mi espada Esa es la bolita que nada más debo de estar preocupándome Que no esté la bolita junto con uno de estos vatos Ya está cerca de uno de esos vatos cuando esté la bolita Por eso voy a jugar a la defensiva ¿Y what, Tile? ¿Alguna de estas? No Tampoco, what? Ah, sí Vale Vamos a ver que hay Ah, son un chingo estos vatos Uy, 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 me voy Vamos a ver Uy güey No me esperaba un vato de estos Ay, me quitaron mis... ¡Ah! Falta una cabeza Falta una cabeza Hijo de su madre Listo, vámonos Vamos a ver Uy güey ¿Por qué siempre combinan las bolas con los like-likes, eh? Porque es la combinación del siglo, ¿no? Bolita con like-likes Ay, vato Para que la bolita te empuje Y al mismo tiempo no te permita usar la espada Vuelto like-likes Muere, muere, muere Bien, el mapa Al fin, al fin vamos a poder saber qué pedo Ok Va a ser que para abajo Supongo que es un ítem Y para arriba Supongo que es para terminar Ah, pero también hay hacia un lado Hacia un lado y para arriba Debe ser para terminar el El Dungion Para arriba, quién sabe A ver, voy a ir para arriba Me da intriga Vamos a ver Son varios estos vatos Uy güey Ah, puedo ponerles bombas A ver, supongo Si me dieron una bomba Supongo que es para ponerles bombas Oh, si las daño Huevo, uno menos Hijo de su madre Me están esquivando todas Huevo Ya no tengo bombas Vale Qué hijo de su madre Vámonos Tengo que poner alguna de estas Tiene que ser justamente en el centro Ah Vamos a ver Tengo el boomerang, ¿verdad? Sí Quiero eso Quiero eso Muere The rod The magic rod Ok, vamos a ver Qué es lo que hace Oh Oh Ya no necesito flechas Y no usa No usa Oh No usa Rupías Como las flechas Ahora sí, papus Ahora sí, papus Ya no necesito Ni estar al máximo Ni tampoco Usar mis rupías Vale Ya puedes parar Siempre Vamos a ver Pues bueno Yo creo que voy por abajo Me interesa saber Qué es lo que hay por abajo Hola Como se me persigue Uy, uy Déjame poner nada más El fueguito Boom Vamos Nos vamos No me quería enfrentar a esos vatos Uy, güey Eh, fueguito otra vez Ah, ok, vale Vale Son dosis, ¿cierto? Uy, güey Tengo que eliminarlos Así o así Lo bueno es que nada más Los vampiritos Son los que pueden pasar Hacia mí ¿Puedo hacer esto? Creo que sí puedo Contrar a todos esos Vale Nos faltan dos Si se viene uno Para acá No me enojaría Vale Ahora sí ya puedo Matar a otros Para ir avanzando Un poco Dejen venir Vale Nada más que dan esos dos Ya son cuatro Tres Uy, güey Dos Uno Uy, güey Ay, no me gusta Este control Definitivamente Vamos a ver Qué es lo que hay por acá Aquí es donde vamos a morir Supongo Uy 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 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver a estos Uy, güey Este güey eliminado Vamos a ver Si podemos eliminar a otro güey De una buena vez Vamos a ver Entonces ya me persiguen, ¿no? A ver Vamos a cambiar a las bombas A ver si me siguen persiguiendo Uy Boom 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 Ja, ja, ja Ay, güey, esta bola Ya no le queda un golpe yo creo Eh, perfecto Vamos a probar el rod Debería haber usado el rod Contra los maguitos, ¿verdad? Ah, si lo, si lo se empuja Espera, ¿puedo? A ver, déjame ver Bola Pégame Sí, puedo seguir disparando esta cosa No, no puedo usar la espada Cuando me pega la electricidad Listo Vamos a ver, ahora sí ¿Qué es lo que nos tienen? ¿Otro objeto? ¿Será otro objeto? Suena teletransportación Uy, güey Uy, güey No quería que me pegara Listo, eliminado Vamos a ver, ¿qué es lo que hay? Ah, suena teletransportación Uy, güey Ah, los puedo stunear, si es cierto Prefiero el rod El magician's rod Eliminado Listo, eliminado Y, pues, vamos a ver Entonces, ¿qué era lo que había de lado? A huevo, güey A huevo que sí, güey Déjame primero Usar el fueguito Luego cambiamos al rod Que de hecho, si son murciélagos Yo creo que lo mejor sería esto Pero no sé si puedo matar a los grandes con esto Así que lo que voy a hacer es Matarlos primero Y luego cambiar al... Y luego cambiar al... Listo Eliminado Eliminado Y eliminado Ahora sí, vámonos pa' acá Ay, güey Ay, güey ¿Qué fue eso, güey? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ay, güey Ay, güey Ay, güey Me dan miedo estos vatos Me dan tanto miedo Se mata ese, güey Uy, güey ¿Me puedo tunear, güey? ¡Uh! No, no lo puedo tunear Espera, el... Magician Roots Magician Roots ¡What the?! ¡Me lo reflejó! Ok, ya sabemos que no le podemos hacer ni más Con nada Nada más con la espada Ah, para arriba es el boss Para abajo no sabemos qué es lo que hay Ok, me intriga mucho saber qué es lo que hay por abajo Pero... Pues nada más una habitación Y arriba creo que ya está el boss Bueno, también podría estar hacia un lado del... Del punto, pero... Se me hace que de aquí va a estar el boss Entonces yo creo que mejor vamos a ir contra el boss Vamos a ver ¡Uy, güey! ¡What?! ¡What?! Espera Tenía el ojo abierto, ¿no? Y usé el Rod Me imaginaba que era usando el Rod Pero parece ser que no ¡What the?! ¡What?! ¡Qué debo de usar?! ¿Qué es lo que debo de usar contra este?! ¿Debo usar flechas? Me imagino que sí A ver, vamos a ver Creo que tengo rupías Creo que cerró el ojo Creo que fue porque cerró el ojo Espero que haya sido porque cerró el ojo Si no... ¡What the... ¿Qué debo de usar flechas? Ok, no esperaba que se muriera tan rápido Vale, no me quejo Corazones, por favor Pensé que me iban a recuperar todos los corazones Pero bueno, la trifuerza me va a recuperar todos los corazones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Tenemos que volver a entrar a este templo Nada más para ver qué onda Pero me intriga mucho Me intriga demasiado que Tengamos que haber usado las flechas O sea, no era con otra cosa más que las flechas Entonces, hace bien extraño Ah, no, le estoy usando las flechas Perdón, vato No quiero usar las flechas Pues bueno, al fin logramos pasar a este templo No sé si crean que pase todo el templo Pero le hicieron falta varias habitaciones Y pues bueno, la verdad es que Si obtuvimos todos Obtuvimos el objeto extra Entonces estaba muy bien Y también necesitamos Ah, necesitamos la espada Vamos a ver si podemos agarrar la espada Y justamente se van para arriba esas mierdas No quiero que me hagas daño, güey Vato, vato Vato No te vayas para arriba No te espabonees en las escaleras Y no te vayas para arriba Ay, güey, no manches ¿Tengo que a fuerzas golpearme con esa cosa? Parece ser que sí A ver Quítate, quítate Gracias, gracias por quitarte Gracias por quitarnos mucho tiempo también ¿Puedo tirar flechas a estas cosas? Fantasmas No debería de hacerle efecto a flechas Le hacen efecto a las flechas Pero bueno Eh, ¿cuál era? ¿Era este? No, ¿Era este? ¿Era este? Tengo un corazón Tengo un maldito corazón Tengo un maldito corazón Master, using it Sí, sí, sí entro a la casa, vato ¡Todavía no puedo agarrarlo! ¡WTF! ¿Por qué todavía no puedo agarrarlo, vato? Tengo un chingo de objetos Ya tengo casi todos los objetos, vato ¡No me falta un solo objeto! Mira, tengo hasta magia Tengo hasta magia, ¿por qué no me lo das? Vale, pues bueno Hasta aquí lo voy a dejar, muchísimas gracias Por ver este video, recuerden dejarle Like si te gustó, no olvides suscribirte al canal Si no lo han hecho, y nos vemos en la próxima Bye, bye Chau